Hola, soy Evelyn Camilo, gerente general aquí de Germain, Toyota de Naples, y estamos celebrando el momento más espectacular de todo el año. Es Toyotatown, y lo estamos celebrando con precios e incentivos espectaculares. Toyota Corolla nuevo, solo $79 dólares al mes, o 0% de interés. Toyota Camry, completamente rediseñado, solo $109 al mes. Toyota Prius con gasto 53 millas por galón, solo $169 al mes. Recuerden que todos los Toyotas nuevos vienen con dos años de mantenimiento gratis y garantía de por vida. Germain, Toyota de Naples, es la agencia de los latinos.